Es la segunda vez que nos nominan, muy contentos, porque uno dice no, no me importa, pero sí te importa, te importa porque ves que alguien te ve, que te reconoce, es un programa que lo hacemos con mucho cariño, con muy buena onda, la televisión pública es un lugar, familia para trabajar, todos los muchachos que componen el piso, es decir, los que hacen el programa, lo hacen a diario, es el mismo estafa a diario, y bueno, hay comida por medio, o sea, cuando termina el programa, comemos todos, ¿entendés? Y eso hace que sea un diferencial, cocina, sí, con humor, con simpatía, con esto y con lo otro, pero es cocina, no es ni humorístico, no es ni un noticiero, no es ni una actuación, entonces no hay donde meternos, entonces nos metieron en el rubro de magazine o interés general, que está bien, con trincantes que son de peso, que está AM, está gracias por venir, está bendita, son palabras mayores, así que estamos muy contentos. La idea del programa es esa, no hacer algo centralizado, todo lo contrario, llegás a todo el país, bueno, trata en lo posible, más allá de nuestra ignorancia, comprender, asimilar y transmitir a cada punto del país distintas maneras de cocinar, con distintos ingredientes, que eso hace a la cultura. Si te pones a mirar en micro, a hacer foco fino, descubrís que la Argentina tiene una enorme gastronomía, que va muchísimo más allá del centralismo de Buenos Aires, con cosas autóctonas que ya traspasan nuestros límites geográficos de país y se convierten en América. O sea, fecha patria, el locro, vamos a comer el locro, el locro es argentino, el locro es americano completo, tenés otros tantos ingredientes que son sinónimos de América. Quiero decir, para sintetizar, porque yo me voy siempre por la, hago el monólogo, eso es lo que tienen cocinos argentinos, tiene cordialidad, tiene amabilidad con el público, tiene una absoluta libertad de parte de la televisión pública, o sea, viste que acá nadie te dice lo que hay que hacer. Sí, hay un grupo de producción que nos guía, porque uno apenas sabe cocinar, no es un bicho de televisión. Entonces, obviamente que hay gente profesional de la televisión o telecomunicación que me dice lo que hay que hacer, lo que no hay que hacer, a mí y al grupo completo. Pero la idea es divertirte, pasarla bien, hacer platos posibles de hacer en casa, somos estridentes, somos familiares, la pasamos bien, cocinamos rico, disfrutamos lo que hacemos. Yo creo que eso tiene llegada en el gran público, en el gran público.